La bancada de Acción Popular informó que llevará a cabo una denuncia constitucional contra los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por no reabrir un plazo de inscripción de candidatos para las elecciones internas 2022. De este modo, a través de un comunicado, indicó que las leyes se deben de respetar y cumplir guste o no, luego de que el Congreso promulgó la ley número 31481 el último miércoles en el diario oficial El Peruano. Asimismo, la bancada rechazó la represión ejercida hacia sus militantes y culpó de ello al Jurado Nacional de Elecciones y la OMP por su falta de apoyo a cumplir la ley aprobada por el Parlamento, que fue promovida por el legislador José Arreola Tueros. Los organismos conformantes del sistema electoral han materializado su negativa en un pronunciamiento emitido el día de ayer, donde defienden una implementación de procesos confusos durante la etapa de inscripción de listas que no aporta al fortalecimiento democrático del país y que, por el contrario, ha limitado la participación de los partidos políticos, deslegitimando el desarrollo de las elecciones regionales y municipales 2022. Como se recuerda, el Congreso de la República promulgó la ley que reabre el plazo para que las organizaciones políticas puedan inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones sus candidaturas internas para las elecciones regionales y municipales 2022. Esta norma lleva las firmas de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, de Acción Popular, y de la tercera vicepresidenta de la institución Patricia Chirinos de Avanza País. La autógrafa de ley no fue observada ni promulgada por el Ejecutivo. La ley aprobada por el Pleno del Congreso el último 29 de abril tiene como fin que el Jurado Nacional de Elecciones disponga la apertura del sistema integrado jurisdiccional de expedientes por dos días calendarios para la presentación o para modificar la lista de los candidatos a los comicios internos, los cuales ya se realizaron durante los dos últimos domingos según lo establecido por este órgano electoral. Asimismo, se establece que se realicen internas complementarias hasta 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos ante los jurados electorales especiales según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones reportó que durante la jornada electoral no se produjo ningún hecho de violencia y solo se registraron dos incidentes que no afectaron el proceso realizado como parte de las elecciones regionales y municipales 2022. La mayoría de las incidencias ocurrieron en Ayacucho, Cajamarca, Huánuco y Lima. Por otro lado, el reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral emitido a las seis y media del domingo indica que las incidencias estaban referidas a la instalación de las mesas de sufragio, al ejercicio del cargo de los miembros de mesa o a la falta de colocación de resultados de mesa en un lugar visible. El documento indicó que se instalaron las 167 mesas de sufragio a nivel nacional, lo que equivale al 100% del total. Asimismo, expresa también que a la hora del cierre del reporte, 141 mesas de sufragio concluyeron el escrutinio, lo que representó el 84.43% del total de mesas. Esto quiere decir que 131 de ellas ya había publicado el cartel de resultados. ¿Y tú qué opinas de la denuncia que realizará el Partido de Acción Popular a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC, por no reabrir plazos de inscripción de candidatos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!